Al fuego por ti, lancé mi corazón, lo rompiste y ardió sin compasión. Quise ver más mis ojos, tapaba una venda y así se quedaba. La fuerza, la fuerza, fui levantando y no fue posible acudir cantando. Las pegaré, los planos seguiré, el que dice que es lo que yo quiero. Yo lo haré, lo haré, lo volveré, lo haré. Ese es mi adiós, mi amor, mi grande volar que ya te voy. ¡Viva! Ya nada te va a frenar, ya no debes caer, ya no volveré atrás, ya más, ya más. Esta es mi vida hoy, aquí estoy y esto es lo que soy. Y no puedo sentir, así es vivir, cuando puedas al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin. Y no puedo sentir, así es vivir, cuando puedas al fin, 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 al fin. Y no puedo sentir, así es vivir, cuando puedas al fin, al fin, al fin. ¡Viva! 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 Y no puedo sentir, así es vivir, cuando puedas al fin, 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 al fin.